Encuentro con la Casa de los Sueños Presentan Farmacia Mayra Panadería La Nueva Frontera de Barrio Las Flores Zapaterías Gati Estigar Y 2000 de Cuaraí Que lindo es estar vivos en esta noche número 2 de este septiembre Para celebrar la vida con mayor alegría Para dar la bienvenida a un nuevo septiembre Que nos invita a seguir realizando sueños Porque son los sueños los que también nos ayudan a construir la felicidad Y vamos a construir este nuevo septiembre Con el gran poder de la fe en la esperanza Con mucha alegría Con las voces de las alas Con el perfume de las flores Con la alegría impresionante De seguir adelante rumbo al horizonte Como sembradores de paz Con sembradores de amor Como sembradores de comprensión y de tolerancia Para poder construir una convivencia En armonía Que la forma también De realizar sueños Porque nadie hace nada solo Pero juntos podemos más Y es el poder solidario de nuestra gente La que hace realidad nuestros sueños Por eso la comisión de vecinos Pequeña Pero como una flor Nació en el corazón del barrio Las Flores Es y será Eternamente agradecida Por todo el apoyo que ustedes nos brindan Para seguir adelante Para seguir adelante Hacemos pocas cosas Pero tratamos de hacerla lo mejor posible Con mucho cariño Con mucha música Con muchas canciones Con muchas manifestaciones De nuestros actores culturales Que tienen un gran corazón Esa gente maravillosa Esa gente maravillosa del arte Que siempre están pronto Para brindar actividades culturales Sin precio Para que la gente disfrute De instantes de convivencia De cariño y alegría Bajo las alas De nuestra querida Casa de los sueños Que el 21 de septiembre Estará celebrando Sus primeros 14 años Y el 18 Va a brindar El recital de la alegría Desde hace más Más de 20 años Que se brinda En el corazón de nuestro barrio A través de nuestra querida Banda departamental de música Y también habrán actores culturales Que se van a incorporar Para brindarnos Una noche diferente Se tiembra en flor Bienvenidosos Porque nuestro barrio Se pone de fiesta Este barrio de las flores Que lleva ese nombre Porque allí también Las flores caminan Y embellecen nuestro barrio Y nos engalanan Mil gracias A la vida Que generosamente Siempre está apoyándonos Y estimulando Nuestra trayectoria De brindar Alegría A ustedes Gracias A esta casa de la comunicación Gracias a los amigos Que nos auspician Y gracias a uno A cada uno de ustedes Que me escuchan Y que desde mi corazón Con alas de hornero Seré un eterno Agradecido Por vuestro gesto de cariño Mil gracias Por ser nuestros vecinos Y amigos A vivir Intensamente Este septiembre Con mucha alegría Y con una sonrisa Llena de luz Encuentro con la casa de los sueños Presentan Farmacia Mayra Panadería La Nueva Frontera De Barrio Las Flores Zapaterías Gati Estigar Y 2000 de Cuaraí La Nueva Frontera